No se ni como comenzar esta cosa De metalitas del maletismo Salieron dos trailers No le teníamos nada de fe Y me dije a mi mismo Le voy a dar la oportunidad a esa película De ser la primera en la que voy a salir del cine Normalmente, y lo tengo que decir otra vez No hay que ver, bueno No hay que echar para afuera una película O hay que darle flores a una película Porque está muy bueno, muy malo el trailer A mi me pasó con 5 que veía los trailers Y decía que ya me contaron toda la película Y al terminar la película me terminó fascinando Y dije vamos a ver esta Dije voy a ver si Si de verdad me equivoco La crítica la estaba aplazando horriblemente No había ido al cine Rotten Tomatoes tenía un 8% de aceptación O sea que es una porquería Ahí en esa página 54% de aceptación en la audiencia Y bueno, después de verla Ya podemos comentar un poquito acerca de esto Bueno, vamos a comenzar Por las cosas que están bien En esta película Bueno, tengo que comentar otra cosa No invité al amigo Godby esta vez Porque Le dije esta la tengo que soltar yo solo con el odio Perdón, me regresé tantito Pero es que no, tenía que soltarlo yo Salió de cine Me fui echando mi Como si estuviera grabando Así que odio para todo el mundo Porque la neta Pero bueno, ahora si vamos a empezar con lo bueno de esta película Y si, si tiene cosas buenas Y bueno, lo primero Me gusta el universo que crearon En parte En parte, vuelvo a repetir Hay algunas cosas que están representadas Bien O sea, vale, me gustó En parte eso lo voy a fusionar con los pequeños chistes Que tiene ahí Con las cosas representadas en su universo Me gusta por ejemplo Como es No sé, entre aplicación y aplicación Cuando borras una aplicación Algunas cosas que vienen de internet Entonces me gusta mucho Como manejaron ese rollo Pero Pero, pero nada más No encontré nada más en esta película Que yo pueda clasificar como bueno La película creo que duró una hora y media Y es la primera película En la que yo estaba viendo el reloj Para ver que hora me voy a salir Me hubiera salido Pero Pero el Godby Pagó su entrada Entonces por respeto a mi buen amigo Me quedé a ver la película Bueno, pero vamos a pasar a lo malo Oh Vieron una lista bien inmensa Muchachos Y recuerden Esa es una opinión Si les gustó la película ¡Qué bueno! Qué bueno que Que a ustedes les gustó Pero yo no No, no, no Eh Voy Bueno, les dije Hay algunos chistes que están acertados Con las representaciones del universo Pero Hay algunos chistes que Oh Están súper mal manejados Son chistes malos Malos En serio No sé si es la traducción O de verdad está hecha así la película Porque la vi en español Entonces no sé si en inglés De verdad está representado así El Godby El buen amigo Godby Estaba a mi lado Y ese cuate estaba Cagado de la risa Al parecer le gustan las películas Con chistes malos Yo no Yo estaba así como que Ah, ok Ok Eh Pero no No sé No Digo Esos chistes Todos los malos matan A los poquitos buenos que tenía Entonces No, no pude con eso Ni otra cosa Quería empezar con ese punto malo Pero tenía que conectarlo Con el punto anterior Entonces El lenguaje Que manejan en esa película Miren Yo soy Esa es una película No voy a decir infantil Porque no es infantil la película Pero tampoco es para un público Adulto Bueno Bueno Entre comillas adulto O adulto joven Como lo soy yo O para No sé Es el problema que yo tuve con la película Porque toda la película me sube preguntando esto ¿Para qué público va dirigido esa película? Porque es clasificación A O sea Mayores de 6 años Eh Pueden ser menores de 6 años Pero con supervisión de un adulto Y me quedé Ok Va para los niños Ya cuando la empecé a ver Bueno Porque es lo primero que pensé Cuando la empecé a ver Ya dije Esto no va para los niños Por ese tipo de lenguaje que manejan Es un lenguaje tan Tan en doble sentido No sé si la muchachada ya habla así Me lo van a aclarar Si alguien vio la película Si la gente ya habla así en estos días Porque Bueno En mi época existía el albur Pero 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 un albur como que bueno Ahorita Están como que Oh Bueno En esa película me dijeron como que No, no, no Por ejemplo Si yo tuviera un niño Y sé que pues Esa película Bueno Yo si la viera en primer trailer Sí la vería así Como que es para niños Y si yo tuviera un chamaco Y si Llevar a ver a este chamaco Me hubiera salido la película Pero sabes que vamos a ver otra cosa Porque ese lenguaje Al menos no me gustaría Que lo estuviera manejando Un chamaco Bueno Mi chamaco No sé ustedes Pero Pero no Ese lenguaje en doble sentido Porque Porque hay chistes Así O sea Y que puede que un niño No los entienda Pero no me gustaría Que eso se le quedara grabado En la mente de un chamaco Un sobrino No, no sé Yo Yo no sé mucho De decir groserías Muchachos La verdad es que Lo digo nada más Cuando me desespero O cuando hay que soltar Un poco de odio Pero cuando estaba viendo Esa película Estaba yo Sentado Viendo Y diciendo ¡Qué verga! De verdad Me volteaba el golpe Y decía ¡Qué verga! Acabo de escuchar Porque de verdad Si estaba Medio horrible Medio horrible Bueno Horrible O sea De verdad No sé si fue la traducción O se habrá hecho así Pero no Eso no se hace No creo que haya sido El lenguaje correcto Para la tonalidad De la película Porque no va para eso Decían Lo comparo mucho Con Rapper Demo de oro Y vamos a comparar Un poquito al final Es diferente industria Yo entiendo Que es diferente compañía Pero Pero no Ese lenguaje No lo utiliza En ese tipo de películas No Estás contando Otro tipo de historia Y se supone Que dejas una lección Al final de la historia Para el chamaco Que le está bien Al menos Es otro de los problemas Que yo tuve Con ver Que estaba tratando De hacer esta película Porque no sé Si lo trataron de hacer Como para todo público Como para ver Si los niños se ríen Con los chistes Físicos Que se golpean Y ya El niño se ríe O un chiste En doble sentido Que es más para nosotros Pero No 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 lo haces así Esa película No tenía que Por qué haberlo hecho Pero Yo creo que ya es cuestión Es de guión Me voy a pasar El siguiente punto Porque si no Esto va a durar demasiado La historia La historia De las más Genéricas Que puedas encontrar No puedo mencionar Una ahorita Pero estoy seguro Que hay Montones de películas Que te pueden enseñar Este mensaje Que tiene esa película O sea No sé Qué es lo que intentaron Lograr Lograr con esa historia Me pareció súper plana No hubo nada más Así como que Un twist o algo así Que dices ¡Oh! O sea Me parece sorprendente Lo que estás haciendo No, o sea Todo lo ves venir Hasta sabes Cómo voy a terminar Bueno No, 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 no Me voy a pasar A lo siguiente Que es El desarrollo De personajes Es con lo que iba Al final Tus personajes Bueno Los conoces Y de alguna forma Tienen que cambiar Durante la problemática Para llegar a la conclusión De la película Pero acá no hay Tan desarrollo El desarrollo Es tan mínimo O sea Tampoco son personajes Súper profundos Y que tengas que Conocerlos más ¿No? Pero Pero Acá la cosa Con este punto Es lo que Que hay relaciones O hay situaciones Que se presentan Que Porque Porque sí Porque el guión Lo dice Nada más No No hay un verdadero ¿Por qué? O sea De repente Ya unos son amigos Porque sí O sea No han pasado Ni cinco minutos Ya son los mejores amigos Estos matos que están aquí No puedo Spoiler más No quise Bueno Lo voy a mencionar Nada más al final Este punto Porque de verdad Me explota el cerebro Un poquito Voy a pasar Con el siguiente punto Hay un par de personajes Que también lo voy a mencionar Al final Hay personajes Que Que tienen como Su subhistoria Y esa subhistoria Debería repercutir Al final de la película Y sí repercute De cierta manera Pero porque El guión lo dice No realmente Porque pueda repercutir De verdad Al final Llevan su historia Pero Pero cuando Llegan ese momento Es así como Que ah sí O sea Es un detalle Que Que bien No debió haberse incluido En la película No quita nada Que no lo hubieran incluido Nada más está ahí No sé si por comedia Porque ni siquiera Lo sentí como Por comedia Está ahí por relleno O sea Como para Sabes que Vamos a pasar De nuestros personajes Los principales Para que no los veamos Todo el tiempo Vamos a poner Otra historia aquí Y Uff No 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 queda Bueno Me hubiera puesto Esto La lección antes Que Igual no La lección No se ve tan bien Marcada Como les digo Como todo pasa Porque sí Al final La lección la entiendes Es muy sencillo De entender Por eso Vuelvo a lo mismo Igual estaba esto Dirigido para niños Para que los niños La entendieran Pero no 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 Esa lección O sea Pasa porque Sí No hay nada más No hay como que Oh sí Es cierto Todo lo que llevaron Durante toda la película Sirvió para que la lección Fue aprendida por nuestros personajes Entonces dices Muy bien película Pero este no es el caso Este no es el caso Es como Ver durante Una hora y media Chistes malos Y terminar con Con una lección Que no tiene sentido Por favor no me odien gente Porque sí De verdad Estoy Todo constipado Y bueno voy a terminar Con un último punto Que es la La publicidad Que está manejada Porque miren Les voy a decir La verdad Esto El titulito iba a aparecer Como publicidad de movie No sé Marketing de movie Lo que iba a decir Porque esto parece más Un anuncio publicitario De chingos de aplicaciones Que más que de una película Por ejemplo Es lo que les digo Con Ralph el demoledor O Ralph ¿Cómo se pronuncia? Yo me puse Ralph Por ejemplo Si tienes metidos Ciertos videojuegos Pero no te los vende Como de atrancazo Está como que Para que la historia Se desarrolle Como que sean parte De la ambientación De la historia Aquí no Aquí parece que Te están vendiendo El comercial Pero si bien Bien cabrón Entonces Dices vale Yo si las conozco No sé Que tanto dinero Hicieron con eso Pero no están como Para donar la historia Están como Porque Ahí te va un anuncio Y es lo que me choca De ese tipo de Ay De esta película Porque no No hay nada más Como que se olvidaron Un poquito De lo que tenían que haber Desarrollado de verdad Para incluir esto O sea De verdad No No muchachos Y creo que con Con eso termino Porque bueno Ralf el Demoledor De verdad Me rompió el corazón Dos veces La vi el mismo día Porque dije El God V Esta película La están comparando Con Ralf el Demoledor Como es como Ralf el Demoledor Mal hecho Y si no Yo diría que Está hecho como basura Pero Pero Ralf el Demoledor Si tiene esos momentos En el que te rompe el corazón O sea Si está un poco más Marcado todo Crearon Sus propios universos Crearon sus Sus propias No sé Como franquicias Y le preguntó Algo Este videojuego Existe Y me dice No Yo Ah Se esforzaron En crear algo Aquí No Aquí no O sea Crearon la ciudad De los Amoyes Ni me acuerdo Como se llama Pero no Voy a romper Esta cosa Voy a agarrar Otra Entonces Bueno muchachos Hasta acá Voy a terminar Voy a dejar Nada más Un poquito de Spoilers Muchas gracias Por ver este video Nada más Quiero tocar Un par de puntos Y ya Entonces Muchas gracias Pueden dejar su like Por acá abajitos Quieren suscribirse Por aquí Y díganme Si vieron la película Que les pareció Que les pareció De verdad Y se me olvidó Dar nuestro veredicto Final Como ya tiene tiempo Que no grabo Estos videos Bueno ¿Cuántas veces Iré a ver esta película? Ninguna Es la primera película Que les voy a decir Que huyan de esta No 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 Y bien el Jairo Me va a comentar Por acá Te dije La quería ver Nada más Por pura curiosidad Y morbo No sé cuánto Generó la película No sé si lo van a recuperar No sé si vayan a sacar Una secuela Por favor No Pero no le iré a ver Ni una vez La primera película Que les voy a decir esto Primera vez en el canal Pero bueno muchachos Ahora sí Vamos a pasar Con los spoilers Y bueno muchachos Vamos a pasar A la A la parte Con spoilers Bien Yo les decía La historia Que va Va junto A la historia Principal Es la de los padres De este vato Ni me acuerdo Cómo se llama Bueno La historia Va que Van a buscar A su chamaco Y entonces Y eso es como que El gran secreto De ahí Ya puedo contar Spoilers Es que el papá También es diferente Y puede hacer Sus mil caritas También Pero eso al final No tiene nada que ver Con la historia Nada En serio Nada tiene que ver Nada Apoya la historia Eso Nada más lo pusieron Como para relleno Luego Las relaciones Entre los personajes Estos cuates Se vuelven amigos Luego Es que me preocupo Por él Es que es mi brother Lo acabas de conocer No lo puedo abandonar Pero por qué No hay nada Que sustente esa relación Segunda Con la Con la Otra emoji No me acuerdo Ni cómo se llama Tampoco La que se enamora De este vato La que Están juntitos Igual no hay nada Nada Se conoce como por cinco minutos Si ya se aman De verdad No hay nada Como que un evento Que de verdad O sea No sé O sea Si hay como que cositas Que te dicen Ah es que a mí me gusta Como eres Que tú eres diferente O sea Pero No hay nada más Las cosas pasan Porque si se les une Porque si O sea No hay realmente Algo que Que lo justifique Ahora Estaba editando esta cosa Y me di cuenta De dos cosas bien importantes Primera No lo grabé en la calidad Perdón por la calidad Se grabó en poca calidad Segunda No puse un punto Que estaba anotado Por ahí en lojilla Y se me había olvidado comentarlo Pero Viendo esto ya me acordé Entonces Vamos a comentar esta cosa Eh En esta película Hay un Twist Si se le puede llamar así Que es de la De emoji La que se enamora De este vato Ustedes ya lo vieron ¿No? Esa es la parte Con spoilers Bueno Resulta que La tipa es princesa Y lo sacan así como Que Oh eres princesa Así como Es lo que El momento revelador Es como que Oh eso no lo sigamos Esperar Y Tengo que aclarar algo Llegamos Tres minutos Más o menos Tarda la película Que acabamos de salir De otra Y fue como que La que quedó Entonces yo pensé Que me había perdido Un momento Al principio de la película Yo dije Ah la princesa De alguna forma Influyó en el principio De la historia O algo en el pasado De la historia Que va Que por eso Repercutió adelante Y tal vez yo no lo noté Pero me volví a verlo Esos tres minutos Que me faltaron Ya la vi completa Y no No hay nada Me molestó Esa cosa Porque la presentaron Como un momento Así como Como que muy revelador Pero no tiene Nada revelador Porque no afecta A nada en la historia No hubo No hubo un antecedente Como para Para que eso fuera Importante en la historia Pero bueno Vamos a continuar Con lo siguiente La conclusión Por favor El chamaco Creo que se llama Max El chamaco Está borrando su teléfono Y nada más Porque aparece un emoji Ahí O sea Este cuate Este cuate Ya dice Oh no lo voy a borrar Pero no entiendo Por qué no borrarías El teléfono Si está mal No hay una verdadera razón No No hay nada Todo pasa Porque si en esta película La verdad es que ya Hasta me estoy poniendo rojo Bueno si soy rojo Porque no se ve Pero me estoy como Que encorragiendo otra vez Y de verdad Un buen de odio Pero no Esto no vale la pena Bueno muchachos Voy a dejar esto Ahora si hasta acá Te olvidé de grabar una parte Entonces voy a volver A grabar algunas cositas Pero bueno Ahora si me pueden dejar Todo lo que quieran Dejar Pongan spoiler Si me van a hacer algún spoiler Pero es que la verdad No vale la pena No 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 Pero bueno muchachos Estamos viendo Bye Bye